¿Para qué existen las iglesias? ¿Para complacerme a mí o para adorarlo a él? Ojalá adores al Dios de la esperanza. Hola amigos, les saluda el Pastor Arnaldo Cruz, siempre alegre de poder venir a encontrarme contigo como cada día, llevando palabras de esperanza a través de esta matutina digital despierta. Agradecemos a todas aquellas personas que cada día se conectan con nosotros, son cientos y miles y millones de personas que ya están siendo parte de este hermoso ministerio de la matutina digital despierta. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 25 del libro de Éxodo, las siguientes aseveraciones de parte de Dios. Dios le dijo a Moisés, versículo 2, Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad y de corazón tomaréis para mí ofrenda. Hoy en día el ser humano no le da importancia a Dios y tristemente al no darle importancia a Dios, tampoco le da importancia a la ofrenda que debe traer al Dios Todopoderoso. Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que me traigan una ofrenda para mí y yo quiero que esa ofrenda sea de oro, de bronce, de plata, de púrpura, de ónice, de maderas preciosas. Mira que me traigan hasta pelos de cabra. ¿Qué es lo que está diciendo el texto con esto? El Señor quiere hacer un santuario y al hacer el santuario, dice la ofrenda va a salir del pueblo. Es el pueblo que va a venir a prepararme una casa al gusto mío. Eso es lo que está diciendo el texto. Dile a ellos que solamente me traigan la ofrenda, que yo quiero mi casa y les voy a decir cómo yo quiero que me hagan la casa mía. Y entonces el pueblo trajo todo tipo de ofrenda. Y lo interesante es que el Señor da diversas categorías para esta ofrenda, dando a conocer que no tiene que ser una ofrenda específica, porque hay gente que dice, no, si no son de 100, entonces esta ofrenda no tiene valor. Él dice, no, aunque sean de pelos de cabra, aunque sean dos dólares, pero si es una ofrenda que me traes de corazón para mí, yo la voy a recibir con gozo. Entonces, querido amigo, en primer lugar en esta hora, traerle una ofrenda de agradecimiento a Dios. Entonces, agradecele por tu salud, agradecele por la vida, agradecele por tu familia, por tu hogar, porque respiras, porque caminas, porque hablas, porque puedes mover los brazos. Agradecele a Dios porque, aunque sea, todavía puedes pestañear, sonreír, todavía puedes mirar hacia los lados sin causarte ningún problema en el cuello. Agradecele a Dios y traerle una ofrenda de agradecimiento de todo corazón. Y entonces, en el versículo 8, el Señor dice estas palabras, harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. El pueblo ahora quiere una casa para Dios. Dios les dice que quiere una casa. Y entonces, ahora Él dice, el santuario será para mí. A mí me llama la atención esa frase, porque muchas de las iglesias, las cuales visito frecuentemente en diversos países en el mundo, hacen un santuario para ellos, donde ellos se sientan cómodos, donde yo me sienta bien con la programación, donde la adoración sea lo que a mí me gusta, donde esto sea según mi preferencia. Y entonces se olvidan que el santuario no es para ellos. El santuario no es para ti. El santuario es para el Dios de la salvación. Y el Dios de la salvación te dice, yo quiero que me hagas un santuario donde yo me sienta cómodo. No donde tú te sientas cómodo, porque si Dios se siente cómodo, tú te vas a sentir cómodo. Si Dios se mueve con libertad, tú vas a ser bendecido. Si Dios, su Espíritu Santo, allí se siente refugiado y se siente honrado y se siente adorado. Entonces tú vas a recibir la consecuencia de eso que es salvación, que es perdón, que es restauración, que es sanidad. Entonces el santuario, olvídate que no es para ti. El santuario dice, el verso 8, no soy yo, dice el verso 8, hazme un santuario para mí y si me lo hacen para mí, yo habitaré en medio de ellos. Tú has entrado alguna vez a una iglesia, no importa la denominación religiosa, y cuando entraste, sentiste que ahí había de todo menos la presencia de Jehová. Porque entonces ya no es un santuario, es un edificio de cuatro paredes. Por eso, querido amigo, en esta hora, yo quiero que tú hagas un santuario para Dios, que tú te conviertas en el promotor de convertir tu iglesia en un santuario para Dios, no para sectores de la iglesia, en convertir tu iglesia en un santuario para Dios, no para tu preferencia, no para que tus hijos se sientan cómodos, no para que tu esposa o tú se sientan bien, es para que Dios se sienta bien. Entonces, vete ahora al otro lado, toma tu hogar y conviértelo en un santuario para Dios. Permite que el Espíritu de Dios se mueva con libertad en tu casa, ya no haya más críticas, ya no haya más chismes, ya no haya más palabras hirientes, ya no sea un rin de boxeo, sino un lugar donde el Espíritu de Dios se mueve y habite en medio de nosotros. Si así lo haces y conviertes tu vida en un santuario para Dios y conviertes tu matrimonio en un santuario para Dios y conviertes tu hogar en un santuario para Dios y conviertes tu Facebook en un santuario para Dios y conviertes tu Twitter en un santuario para Dios y conviertes tus videos de YouTube en un santuario para Dios y conviertes tu iglesia en un santuario para Dios, hoy Jehová habitará en medio de ti entonces dile al Señor yo quiero hacer un santuario para ti porque eres la esperanza mía porque eres el castillo mío y porque eres el Dios en quien yo confiaré y entonces verás a Dios moverse en libertad alrededor tuyo trayéndote un día de esperanza Amén